¿Quién ha saboteado los Nord Stream? La respuesta es una trágica comedia. De hecho, desde un principio, las fuentes occidentales dijeron que eran los rusos. Luego, un periodista estadounidense, ganador de un Pulitzer, Simon Hertz, dijo fueron los enviados de Biden. Y ahora la respuesta es, fueron pro-ucranianos, pero sin que Zelensky supiera. Digo que esta es una trágica comedia, porque es una tragedia que en este proceso, ahora mismo, en la muy desarrollada e industrializada Europa, en esa Alemania que era la fuerza industrial de Europa, hayan hombres, mujeres, niños pasando hambre, desempleados. Porque es una tragedia que en este momento, en la frontera entre Ucrania y Rusia, estén entregando sus vidas sin sentido, sin sentido creo yo, muchachos con menos de 16 años, en una confrontación fratricida. Hombres de más de 60 años que tienen que ponerse encima de equipaje militar. Imaginen, 60 años ya uno ha vivido, ya las rodillas no son los que eran antes, es una tragedia. Y no deja de ser una vulgar comedia. Que nos digan que fueron unos ciudadanos que alquilaron un barquito, salieron de Polonia, se sumergieron. Es una trágica comedia de lo más triste, vulgar. Sin embargo, sigue siendo una trágica comedia. Y en esta trágica comedia, y me han escrito mucho, me preguntan, ¿pero quién gana? Porque aparentemente ya se han abierto escenario con varias respuestas. Algunos dicen, no, lo que pasa es que las últimas publicaciones hechas por The Washington Post intentan crear confusión. Será el sereno. Pero aquí lo importante es saber quién está ganando en el asunto. En las antiguas novelas de detectives era, sigue la ruta del dinero. ¿Quién se beneficia para que sepas quién fue el autor? Bueno, y las primeras aparentes investigaciones, bueno, más que investigaciones, no, el sentido común del ciudadano de a pie del planeta indica que fue el mandatario de la potencia del norte, de acuerdo a lo que hice el señor Simon Harris. Bueno, ni siquiera, o sea, ellos mismos lo dijeron. Biden lo dijo, lo dijo la señora Nolan, o sea, lo dijeron, o sea, esa vaina, eso no va a funcionar. Pero más allá de eso, veamos quién se beneficia. ¿Quién está vendiendo la mayor cantidad de petróleo? Bueno, ya esto está dicho por demás, yo ya no tengo que repetirlo. Estados Unidos ha aumentado impresionantemente su cantidad de venta de combustible. Sin embargo, sin embargo, esto es visto desde un horizonte muy cercano. Porque si se hace un análisis más a profundidad, muchos Estados Unidos comienzan a enfrentar un escenario con muchas adversidades. Y no se tratan de estrategias, de potencias adversarias que le hayan vendido una red para atraparlo. No. Tristemente, la potencia del norte enfrenta situaciones muy difíciles, pero por las propias decisiones de su élite, por la élite que la gobierna. Lo que enfrenta Estados Unidos, aparentemente están ganando mucho. Están vendiendo unos cuantos barriles de petróleo, aparentemente, pero si uno revisa el verdadero escenario en un contexto más grande, no sé si estas victorias terminen siendo lo que se conoce como una victoria pírrica. Cuatro más de estas victorias y no sé si habrá un reino que defender. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. ¿Ustedes se acuerdan la única vez que se reunió Biden con Putin siendo Biden presidente? En Bruselas, ¿se acuerdan? Bueno, yo les invito a revisar cuál era la agenda geopolítica de la élite estadounidense en ese momento. Cuando Putin y Biden se reúnen en Bruselas. ¿Cuál era la agenda en ese momento de la élite estadounidense? Era evitar a toda costa que Rusia se acerque a China. Porque el gran temor es que China ya es un dragón incontenible y había que alejarle del socio, el oso, Rusia, para que no fueran causa común. Entonces, el gran tema por el que fue Biden a hablar con el presidente Putin fue piénsalo bien, no apoyes a China porque yo podría llegar a algún tipo de acuerdos contigo y tú podrías resultar beneficiado. Una estrategia que en su momento la aplicaron con éxito, hay que decirlo, porque lograron dividir los intereses conjuntos que tenía la China comunista y la Unión Soviética. Ahora, en su momento cuando estas dos potencias comunistas, estos dos elementos importantes del comunismo mundial, tenían ciertas cosas en común, Estados Unidos puso un cincel martillo y las quebró a través de los diálogos que tuvieron con el presidente chino de aquel entonces, Deng Xiaoping, que le dijeron, mira, te vamos a comprar todo lo que tú necesites, vender, nosotros somos el mercado en el que tú vas a desarrollar tu economía, pero tú no puedes estar al lado de los rusos, es la condición. Y Deng Xiaoping, que era un hombre muy práctico, dijo, bueno, yo no me hago problema, si tú me vas a comprar, firmamos acuerdos, ya no reconocerás a Taiwán como la China legítima, me vas a reconocer a mí. Y lograron romper este espacio de más o menos temas coordinados que tenían. Biden fue en la última reunión que tuvo en Bruselas a buscar a Putin y decirle, oye, no te vayas con los chinos, si es que te alineas con nuestros intereses, te va a ir mejor. Pero Putin, que sabía que ese era un discurso de, hay una expresión, la escopeta de dos cañones, dispara para acá, dispara para allá, mientras que le ofrecían ciertos beneficios, si es que se alejaba de China, en la frontera de Ucrania, día tras día, iban avanzando posiciones militares, y que Putin sintió que eran evidentemente un peligro peligro para la integridad de su propia nación. Bueno, el resultado es que cuando Biden fue y habló con Putin, no quería que el oso estuviera cerca al dragón. Resultado de ahora es que el oso y el dragón podríamos decir que si no son hermanos gemelos, tienen un paréntesis muy cercano, son socios obligados por las potencias de Occidente. O sea, nadie pudo haber logrado que estos dos se unieran con mayor intensidad y con mayor fuerza si no fuera porque Occidente los ha orillado a esto. Por eso digo que no sé si ganen la élite estadounidense vendiendo unos cuantos cilindros o barriles de petróleo cuando en el fondo lo que querían era romper un bloque que ahora se ha fortalecido. De hecho, la gran apuesta de la élite, de la potencia del norte es que Europa se aleje de China. Y aquí viene el segundo punto. El ciudadano de a pie, digo, el francés, el español, el portugués, el alemán, ni qué decir, incluso el griego saca la calculadora cada fin de mes y dice lo que yo ganaba antes me permitía vivir con cierta holgura, con ciertas posibilidades. Ahora, a muchas de estas familias no les alcanza para llegar a fin de mes y necesitan recibir subvención del Estado. Pero ya sabemos que la subvención del Estado, si tú no imprimes dinero, eso no va a aguantar toda la vida. Y la gente comienza a hacerse preguntas, ¿por qué tengo que pagar lo que estoy pagando ahora por el gas? ¿por qué tengo que pagar esta inflación? Porque estos locos se metieron en esta bronca. Hace unos días atrás, el señor Schultz, el canciller alemán, se ha reunido con el presidente Biden y para nadie, creo, en su sano juicio, para nadie que está analizando esto podría pensar que no han hablado del tema del Nord Stream. O sea, han tenido que decir, oye, ¿qué pasó? ¿Fuiste tú o no fuiste tú? Hay un periodista... O sea, mínimamente lo que el ciudadano alemán o europeo está esperando es que el canciller Schultz le pregunte a Biden, oye, ¿qué opinas de lo que dice el periodista Simon Harris? Y se entiende que ha tenido que recibir algún tipo de satisfacciones, algún tipo de información contundente, no hemos sido nosotros. ¿No? O sea, se espera que desde la potencia del Norte a Schultz le hayan dicho nosotros categóricamente no hemos sido. Cuando menos es lo que espera el ciudadano europeo o alemán. ¿Ya? Pero, ¿será que ha recibido esas satisfacciones, esa información? O Schultz siempre supo quién fue. Y en caso de saberlo y tratarse de los que están en el Norte, estaría ocultando información fundamental para sus electores. Yo no sé cómo se llame eso en Alemania, no soy un conocedor del derecho penal, pero me suena a algo bien grave como una palabra que comienza con traición y que puede referirse a la patria. Sí saben, ¿no? Si rejuntas traición con la otra palabra que es patria, eso es un delito muy grave en cualquier parte. si el señor Schultz sabía quién fue, lo encubrió y por eso está sometiendo al hambre a su pueblo, bien grave el asunto. Primera pérdida, China se une con Rusia. ¿Quién ha generado eso? Las acciones de Occidente. Segunda pérdida, gravísima, que el elector alemán, que el elector europeo comienza a decir oye, ¿qué pasó? Y lo que puede pasar y esto puede ser una pérdida inmensa es que en los próximos procesos electorales como ya pasó hace menos de dos meses en la que hubieron elecciones en Alemania para elegir lo que serían los pares a gobernadores y alcaldes, ¿sí? Pues el partido de Schultz perdió de todas, casi todas. Y podría pasar que la próxima, las próximas generaciones de políticos en Europa sean hostiles a la agresión que venga de la potencia del norte, con lo que los amigos de Biden y los amigos de Trump estarían perdiendo mucha, mucha influencia en el mundo. Entonces uno dice, oye, ganas vendiendo unos cuantos barriles de petróleo y oro. Ahora, pero pierdes porque juntaste al oso con el dragón. Segundo, pierdes porque esos aliados que tenías se cristalizaban en una élite política con la que tenías conexión. Sin embargo, tras las salvajadas que se han hecho, lo más probable es que esta élite política se deslegitime en el tiempo y pierda poder y surja una nueva generación de líderes que no sean tan dóciles a los maltratos que reciben de la potencia del norte. Pero no solo me refiero a eso, viene algo mucho más grave y por eso es importante revisar la historia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial o las naciones occidentales en términos generales estaban devastadas en su economía, su industria había sido brutalmente desaparecida y fue la iniciativa del plan Marshall, el general Marshall, además, que era un militar y un estratega, que logró que las naciones de Occidente se convirtieran rápidamente en posiciones industriales de alto valor. Y no solo Occidente, porque considera Japón, por ejemplo, Corea del Sur, que son procesos, Japón y Corea del Sur son procesos un poco distintos, pero finalmente, bajo esta idea, la potencia del norte logra tener aliados de mucha presencia económica gracias a una floreciente industria y a partir de eso pues arrinconaron a los soviéticos y cuando estos no pudieron gestionarse a sí mismos reventaron como una cristalería. La historia la conocemos muy bien, se fragmentaron 14 naciones o 14 repúblicas pero si la potencia del norte logra eso es porque tenía aliados altamente industrializados. El hecho es que ahora con lo que hace emite bonos verdes, o sea, políticas verdes que en realidad es subvencionar a los suyos en contra de los intereses de la industria europea. lo dejas sin combustible, hambre, inflación. Los que fueron socios altamente industrializados comienzan a perder poder y esos socios altamente industrializados fueron los que le dieron predominio sobre los soviéticos en este momento. La pregunta es, esos socios que cada vez se ven disminuidos, ni siquiera se ven, son disminuidos. no es un tema de percepción, son disminuidos frente a la potencia del norte, ya no van a ser aliados suficientemente fuertes como para imponer la fuerza del imperio. Es decir, en un cainita egoísmo están deshaciéndose de sus aliados, ni siquiera deshaciéndose, el término sería están destrozando a los aliados y los aliados ya no van a ser el soporte para mantener su hegemonía. Vamos, y vamos a hacer otro video, Macron se fue al Congo y el presidente lo trató, pero, o sea, dijo, oye, tú que vienes acá a imponerme tus ideas. O sea, es que los aliados están perdiendo la potencia que tenían antes, pues. ¿Ya? A ver, Jota, no, estás exagerado. No, vamos, y yo les invito a revisar la información. La marca emblemática de la producción de automóviles alemanes, Volkswagen, Volkswagen, le pronuncio a los alemanes, a lo mejor lo pronuncio mal, ¿sí? No está haciendo planes para agarrar maletas e irse a los Estados Unidos porque las circunstancias, las condiciones, el ecosistema en el que se ha convertido Alemania ahora para los negocios no puede competir con el Imperio del Norte. O sea, no estoy inventando nada, han salido instituciones regulatorias europeas para impedir y esperan que no solo que se vayan pero que quede la fábrica solo de baterías. Lo que tú quieras. Pero en Alemania y en Europa el que pueda irse lo hace porque sus costos no le dan. Y si pudieran irse agarrar sus maletas e irse al Imperio del Norte lo harían. el tema es que ahí generas desempleo generas una balanza de pago negativa y generas sobre todo esa sensación de hoy éramos amigos se supone que íbamos a pechar juntos esto y creo que no somos tan buenos amigos. La impresión que comienzan a enfrentar la gente en el llamado viejo continente. Entonces el tema es ¿esta es una trágica comedia? Sí, pero parece de muchos capítulos porque en la lectura inmediata es lo del Norte están vendiendo los barriles de petróleo que jamás se habían imaginado al precio que jamás se hubieran imaginado pero ¿a qué costo? de crear grupos o bloques muy fortalecidos de romper la confianza en la élite de sus aliados de dejarla desindustrializada no sé si sea una gran victoria por eso digo así como vamos al rey Pirro le decían unas cuantas victorias como estas y no sé si habrá reino que hay que defender mi nombre es Juan José el Castillo el J gracias por estar en el canal Prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupanán Chizcama cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar